Me resulta doloroso que Roberto haya tenido que irse de Venezuela y que haya tenido que dejar atrás todo, incluyendo su familia, y lo hizo por hacer el periodismo en el que cree, el periodismo en el que creemos ambos, y que fue lo que nos permitió trabajar juntos en el diario El Universal, de donde salimos coincidencialmente el mismo día, precisamente por defender esa creencia, por defender esas convicciones, y que es lo que hoy, años después, lo mantiene a él en el exilio. Un país sin tradición de emigración, repentinamente escindido, procurando seguir contando una historia común. Migraciones. Dos tiempos, una historia. Conocí a Carmen Rosa Gómez en 2007, cuando entré al Universal como pasante en la sección de economía que ella misma dirigía. Rápidamente comprobé que la visión o la idea que yo podía tener del periodismo en ese momento coincidía con la de ella, con su forma de trabajo. Pude ver el rigor con el que trabajaba, la seriedad, la disciplina con la que organizaba la edición cada día. Nosotros en El Universal hacíamos diarismo, pero Carmen Rosa siempre nos exigía ir más allá de la noticia, que nuestras notas tuvieran más profundidad. Además de la pasión por el periodismo, nos unía la pasión por la palabra. Yo soy egresada de la Universidad Católica Andrés Bello del año 1990 en comunicación social, y elegí esa carrera precisamente porque soy escritora también, porque quería escribir, porque estaba buscando formas de hacer del ejercicio de la escritura una profesión. Y encontré en el periodismo una manera de unir las dos cosas. Y recién, ya por terminar mis estudios, comencé como pasante en la fuente de economía. Lo hice en varios periódicos de provincia, que tenían corresponsalías en Caracas. Y siempre quedé ligada a lo que era la cobertura de la información económica. Estuve un tiempo fuera del país, regresé. Y finalmente me llamaron al diario El Universal en el año 1996, cuando El Universal iba a llevar adelante todo un proceso de relanzamiento. Y me sumé a las filas como coordinadora de la sección de economía. Y poco tiempo después me convertí en la editora de esa sección. Y allí estuve por 18 años trabajando, haciendo lo que me gustaba, haciendo el periodismo en el que creía. Y precisamente allí en el periódico teníamos un programa de pasantías con las principales universidades del país. Y cada año recibíamos jóvenes que rotaban o entraban en una u otra sección un poco para desarrollar habilidades. Y fue así precisamente como conocí a Roberto Dennis, que llegó como pasante. Él estaba estudiando comunicación social. Y a la vez estaba llevando adelante una maestría en literatura. Y eso hizo que nos conectáramos muy bien. Mi papá siempre fue consumidor de noticias. Los domingos, recuerdo, compraba varios de los periódicos impresos que circulaban ya hace unos años. No sé si por eso, pero finalmente en el bachillerato decidí estudiar algo ligado a las humanidades, una carrera humanística. Primero estudié letras, literatura, y ya después estudié comunicación social, estudié periodismo. En su momento pensaba que iba a escribir sobre temas culturales, literarios, quizás como una forma de compaginar esas dos carreras. Pero uno planifica y al final la vida lo lleva por otros caminos. En 2007 hice las pruebas para entrar como pasante en el Universal. Y bueno, tras los resultados quedé finalmente en la sección de Economía. Bueno, ahí me encontré rodeado de periodistas cuyos nombres uno leía o veía a diario en los periódicos, pero que era primera vez que veía o conocía. Obviamente me sentía intimidado, temeroso al comienzo. En uno de esos primeros días le dije a Carmen Rosa que no sabía por qué me habían enviado a su equipo a la sección de Economía. Pero ella me dijo que, bueno, que me quedara tranquilo, que todos los que estaban ahí habían comenzado tan bien como yo. Roberto era un joven serio, metódico, riguroso, que logró conectar muy bien con la dinámica que teníamos en la sección de Economía del Universal. Nosotros teníamos rutinas de trabajo, la necesidad de desarrollar análisis, de ir más allá de la noticia. Y él engranó muy bien con esa energía que teníamos como grupo, con esos criterios periodísticos que nos movían. Y por eso cuando terminó su periodo de pasantías, recomendé que lo dejaran fijo en el periódico porque tenía un gran potencial. Carmen Rosa no improvisaba. Cuando llegábamos a las nueve, nueve y media de la mañana, ella ya estaba ahí en la redacción, había leído todos los periódicos del día y cualquier otra informaciones adicionales. Era exigente ir a su ritmo. En realidad era un reto. En la sección de Economía, en realidad, éramos más que compañeros de trabajo. Había una relación muy, muy fuerte que todavía permanece. Hoy en día sigue así. Creo que su base fundamental era la confianza, una relación de confianza. Todos éramos profesionales serios, que creíamos en lo que hacíamos. Y eso se tradujo a una relación personal que, como digo, todavía permanece. Pero en agosto de 2014, supimos de la venta del periódico que gente cercana al régimen de Nicolás Maduro había comprado el Universal, como había ocurrido ya con otros medios y que luego cambiaron rápidamente su línea editorial. Recuerdo que ese mismo día que se confirma la venta, fuimos a comer todos juntos desde la sección con Carmen Rosa. conversamos, hicimos catarsis y cada quien planteó lo que debíamos hacer o pensar qué debíamos hacer. Algunos creían que no había que preocuparse, otros éramos más escépticos y lamentablemente tuvimos razón. Cuando se produjo la venta del Universal, esa línea periodística con la que me había sentido tan a gusto haciendo precisamente lo que considero que debe ser la labor de un periodista, bueno, eso comenzó a cambiar. La nueva administración, de la que poco sabíamos, había muy poca transparencia al respecto, vino con unas líneas de trabajo diferentes pretendiendo dejar de lado la búsqueda de la información, silenciando lo que es la cobertura informativa y la noticia en sí para encubrir todo bajo un manto de trabajo educativo, formativo, etcétera, que en realidad lo que hacía era encubrir la censura que se estaba imponiendo. Aplanar las informaciones, no hacer análisis, no poner antecedentes, no comparar datos, esa era la línea y llegó un momento en que ya mis principios no me permitían seguir trabajando así, no podía tolerar la censura aplicada a mi equipo y fue por eso que un día renuncié. En dos meses la redacción se fue desmantelando, era muy claro para dónde iba el periódico, ya había pasado lo mismo con últimas noticias y con Globovisión, había que ser muy ingenuo para creer que el caso del Universal sería distinto. Mi impulso inicial era irme de ahí, pero me mantuve una semana porque sabía que mientras estuviera Carmen Rosa al menos en la sección de economía no íbamos a ser partícipes de nada indebido y apenas vi que renunció ese día de octubre de 2014 sentí que tenía el deber y casi que la responsabilidad de hacerlo también. ¿Cuál es la raya roja que no cruzaría? Para mí la raya roja ocurrió ese día, ya el clima era de censura, pero había comenzado la preventa publicitaria del Universal. A mí me tocaba escribir una nota sobre eso, eso iba a la sección de economía, y una vez cerrada la nota, terminada la nota, llega la instrucción de que se quería o se pretendía que se agregaran declaraciones de alguien para que hablara de las bondades del periódico cuando adentro ya el clima era insostenible y era de censura. No estaba dispuesto a hacerlo sin importar las consecuencias de mi decisión y esa misma tarde, casi noche, cuando vi a Carmen Rosa que imprimió su carta de renuncia, bueno, abrí un archivo de Word, redacté la mía también, y finalmente terminamos renunciando el mismo día. Salimos del Universal realmente sin un plan específico, tocó reacomodarnos profesionalmente, emprender un nuevo camino, comenzar a construir y tratar de seguir fieles a lo que consideramos que eran nuestros principios fundamentales. Yo seguí cubriendo economía en distintos portales de forma independiente como freelance hasta que entré Armando Info en 2016 empujado por Joseph Polizuk, uno de los fundadores del medio y un poco también por las ganas de hacer periodismo de investigación. Ese mismo año comienzo a indagar sobre el tema de los CLAP, el programa estatal de alimentos subsidiados y uno de los primeros hallazgos fue que Alex Haab, un empresario colombiano cercano a Nicolás Maduro que ya tenía un historial como contratista del Estado pero en el área de las viviendas estaba detrás de una de las empresas que se beneficiaba de los contratos para la importación de alimentos. Precisamente esa búsqueda, ese rigor, esa necesidad de exponer los temas que son de interés público condujeron a Roberto y esto se quiere en una situación bastante delicada en un país donde esos principios son perseguidos. Eso lo colocó en una situación bastante compleja. Publicamos varios reportajes sobre el tema un día de octubre de 2017 saliendo de mi casa unos funcionarios del 6CPC me entregaron una boleta mediante la cual me informaban que Alex Haab me estaba demandando por difamación e injuria continuada y agravada. Después una situación similar llegó a los editores del medio porque la demanda también los incluía a ellos. Desde el primer momento sentí que estábamos metidos en un problema grande que iba a ser difícil salir de él. Comenzamos a debatir qué podíamos hacer qué era lo más conveniente en Venezuela con un sistema de justicia cooptado por el chavismo era obvio que no íbamos a poder defendernos y tampoco íbamos a poder seguir publicando la información que teníamos sobre Alex Haab. Los abogados nos pedían que no siguiéramos escribiendo más del tema mientras se decidía qué era lo más conveniente. Yo los podía entender pero en realidad era desesperante porque siempre tuve muy claro que nuestra mejor defensa era seguir documentando la historia de Alex Haab sus negocios y sus conexiones en Venezuela por eso decidimos salir del país fuimos saliendo uno a uno entre diciembre y enero de 2018. Para mí no solo fue doloroso que como ya dije que Roberto tuviera que dejar el país y dejar atrás a su familia por hacer el periodismo del que cree sino que también sus compañeros de Armando Info se vieran afectados de igual manera con algunos de ellos compartí igualmente trabajé con ellos tengo una relación de respeto y de amistad profunda y es muy muy doloroso ver que hayan tenido que separarse de todo para seguir adelante haciendo su trabajo. Desde entonces estamos en Colombia y el tiempo nos ha dado la razón la demanda contra Armando .info afirma que Alex Haab no era cercano a Nicolás Maduro pero irónicamente después de que Alex Haab es detenido en Cabo Verde en junio de 2020 su defensa y el régimen dicen que él era un enviado especial y hasta lo nombraron embajador de Venezuela ante la Unión Africana en la demanda Alex Haab también negaba cualquier relación con el negocio de los CLAP pero su defensa y el régimen dicen ahora que él es una especie de agente humanitario que buscaba alimentos y medicinas para Venezuela los hechos nos dan la razón son la evidencia de que hicimos lo que teníamos que hacer si he aprendido algo diría que como periodista hay que tener la convicción de lo que se está haciendo y sobre todo hacerlo con mucho rigor en el año 2019 antes de que estallara la pandemia a nivel global tuve la ocasión de visitar Colombia y de compartir con Roberto y fue muy grato como siempre por supuesto y la verdad es que lo veo entero profesionalmente sólido haciendo su trabajo y me gusta pensar que de alguna manera pude haber contribuido en algo con esto que está haciendo hoy en día que de alguna manera el tiempo compartido las discusiones que tuvimos la planificación editorial todo eso haya podido influir precisamente en este trabajo que hace día a día por hacer el periodismo que necesitamos que un país como Venezuela tanto demanda honestamente yo pensé que era por un tiempo mientras se calmaban las aguas pero bueno lejos de calmarse están cada vez más turbias y a estas alturas son pocas las esperanzas que tengo de poder regresar Carmen Rosa siempre me está mandando mensajes directamente o a través de un amigo en común siempre me manda decir que me cuide y pienso que está muy orgullosa de mi trabajo actualmente estoy trabajando en el área de las comunicaciones corporativas como consultora y me dedico complemento mi tiempo en la universidad metropolitana dando clases en el diplomado de escritura creativa haciendo un híbrido precisamente con el tema de la comunicación y la escritura y creo que si hoy en día alguien me propusiera volver al periodismo y me dijera hay que conformar un equipo de profesionales sólido para llevar adelante un proyecto editorial de este tipo pues yo sin duda tendría en ese equipo a Roberto Dennis viendo la historia en perspectiva no dejo de preguntarme de qué sirvió aquella tesis que se repetía de preservar los espacios en medios como Globodición Últimas Noticias o El Universal qué espacios se podían preservar le sirvieron o le sirven esos espacios a la sociedad o cuando se hablaba de preservar espacios al final lo que se conservó fue simplemente un empleo no sé si es romántico o es una ingenuidad no lo sé pero no consigo un periodismo desde la censura ni mucho menos desde la autocensura eso no existe llámenle de otra forma pero periodismo no es generaciones dos tiempos una historia un diálogo intergeneracional para indagar sobre esa historia que seguimos compartiendo y sobre la Venezuela del futuro una producción del Gethe Institut Venezuela y la vida de nos los esperamos en nuestro próximo episodio de los próximos de los próximos de los próximos